¡Ey! Así que eso Y ahora me voy con Nerea a Baracaldo que tenemos que ir a comprar unas cosas de carnavales Hace frío Pero estoy con Nerea Y no veo Blanca como un Casper, ¿eh? Corre un estúpido velo Hace mucho viento No sé ni si esto se estará oyendo Uy, que me llena el ojo ya Se me ha olvidado dónde va Ah, sí, estamos yendo a Lichu A comprar cosas para carnavales Chilu es un chino ¿Chilu es un chino? Lichu es un chino enorme Enorme, enorme De dos plantas Mierda para acá Ahora vamos Y luego enfrente tenemos el Bad Monals Qué rico Es una tentación muy grande Pasando por el Beck Y a mí por lo menos me están entrando unas ganas De entrar grandes Llamarme loca, ¿eh? Está el PIN, está el PIN Explicales qué es el PIN El PIN es el parking infantil de Navidad Tengo 19 años, pero yo entro, ¿eh? Me está entrando un frío Por aquí encima Hemos ido a comprar unas cosas Y resulta que la tienda estaba cerrada Porque la señora No sé qué tenía que hacer Desayunar Y luego tiene comida Y luego tiene comida, pues como todo Y por eso su excusa es Abro más tarde No lo entiendo Explícamelo porque no lo entiendo Y eso, Nerea que hija divisando el horizonte Es que no veo Bueno, no veo nada Bueno Y también ya de paso Ya que vamos a Lichu a comprar cosas También vamos a comprar cosas para este sábado Para el vídeo de semana Eso, para este sábado ¿Por qué últimamente digo para el vídeo del sábado? ¿Por qué quieres hacer de fiesta? No, no, no Para... Bueno, sí, sí, sí Para el vídeo del domingo Que os va a gustar mucho Es un especial Navidad ¡Lavidad! Y eso, joder Me va a llevar el viento Y eso Venga ¡Taloe! Estamos en la zona de arriba Y todo esto Buena, Nerea Sí Nos hemos cogido unos peluchitos tan adorables Y una funda de móvil Porque es que la tenía que comprar Y pintalabios Aunque es raya, pero es un pintalabios Será lo que yo quiera que sea Y... Ay, no puedo Venga, venga, ánimo Y nada, estamos buscando cosas para... ¡Uh! Nerea, he visto una sección No, para carnaval No, estamos buscando ahora cosas para Navidad Ah, eso, eso Para el vídeo del domingo Sí Y la verdad que es que os a mirar A ver lo tanto la Navidad Está bonita Yo quiero el de Google Y con eso ya estoy feliz Vamos a seguir buscando Acabamos Acabamos de acabar de comer Y más cosas Y... Me he cogido este collar Que no sé si se ve muy bien Pero mola tanto Es que lo he visto Y que lo quería en negro Pero lo he visto en rosa y me gusta más Entonces he dicho Por mí Estamos yendo a buscar el bus Porque no nos apetece ir hasta el metro Porque está en el quinto coño Mano izquierda Todo recto Y entrando a Narnia Así que vamos a buscar el bus Vamos a acabar en el monte Y a ver si no nos violan Porque estamos en un polígono Si no pues... Pues lo grabaremos hijo Pues grabaremos como nos ajaltan Merear ¿Qué pasa si te vas a llevar a ningún sitio? ¡Grábalo! ¡Grábalo! ¡Ya nos han pitao! ¡Ya nos han pitao! Hay un paso de cebra No se se ve muy bien Que no lleva a ningún sitio O sea... No... No entiendo No... Pues vale ¿Haces? Hemos encontrado ya la parada de bus Y... Me lo dio la vieña Esto es reggaeton Te meto el paquetón Y... Ahora estoy yo pensando En qué parada bajarme La que me quede más cerca de casa ¿Os gustan mis labios? ¿A qué molan? Pues sí, se me ha antojado el pintalabios Así que me lo he cogido Porque sí Porque me apetecía ¿Os gustan mis labios? ¿A qué molan? Y... Nada... Estamos yendo ya en bus No se me ve... Ahora... A Porto ¡Dios! Tengo un corazón Sí, porque ya no me apetece grabar más Ya estoy cansada No voy a hacer nada más en el día Me voy a tumbar en el sofá Y me voy a relajar completamente Así que... Me despido y nos vemos mañana ¡Chao, petitas!